Muy bien, en este momento vamos a conectar con Arizmendi, que está con nosotros. Vamos a ver dónde se encuentra Arizmendi. Estamos haciendo transmisión en vivo, en directo, en este preciso momento. Buenos días, Arizmendi. Desde la Regional 07, buenos días. Gracias a todos los presentes en el estudio. En esta ocasión me encuentro con la licenciada Mariel Santos, directora del Distrito Educativo 07. Mariel, sobre este tema del COVID-19, o como se le conoce, coronavirus, ¿cuáles son las medidas que está tomando esta Regional de Educación en los centros educativos? Muy buenos días a todos los amigos televidentes. En el día de ayer, justamente, el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, convocó a un importante taller a todos los directores distritales y regionales de la República Dominicana. En este taller participaron las autoridades de salud pública, las autoridades competentes con relación a la situación que estamos pasando en este momento. Y en ese taller se nos dieron las orientaciones y todas las directrices a tratar en el día de hoy en cada uno de los centros educativos para trabajar la inducción primero con los directores y que los directores, a su vez, junto al equipo de gestión de cada centro educativo, puedan dar las orientaciones con todo lo relacionado a la información del coronavirus. Porque lo importante en este proceso es informarnos y educarnos de cómo es la enfermedad, cómo se puede prevenir esta situación, cómo nosotros podemos ayudar a otros. Y allí, justamente, se nos orientaban de que en los centros educativos, lo primero que nosotros debemos de orientar a nuestros estudiantes fue, decía Salud Pública con el tema de la mascarilla, que las mascarillas son para las personas que tienen ya el virus o que tienen alguna situación gripal. Y una de las recomendaciones puntualizadas que también nos daban era de que nosotros teníamos que orientar a que cualquier situación de salud, el director del centro educativo debe de reportarlo al distrito, a la provincial de salud y a la regional. Para de inmediato, la provincial de salud, que es el órgano rector de salud pública aquí, entonces tome las medidas de lugar y pueda verificar cualquier situación de salud que se presente con un niño. Y dentro de todo esto, también se reunió el ministro ayer con los federados, que son los representantes de Atmae, para que las familias nos ayuden con el tema de la higiene de este lugar. Porque recuerden que los niños podemos orientarlo, trabajarlo y tener todo lo necesario en las escuelas, pero si en el hogar no se trabaja la orientación de la higiene, nosotros podríamos tener situaciones que lamentar más adelante. Y por suerte que todavía el virus no está rodando, como dice Salud Pública, es un virus que vino importado por una persona, pero nosotros debemos hacer el trabajo de información y prevención en los centros educativos. Y para lo mismo, en el día de ayer el ministro desembolsó a las juntas descentralizadas, a las escuelas en todo el país, 378 millones de pesos, de los cuales están, estas transferencias están disponibles ya en cada uno de los distritos para desembolsar de manera inmediata en el día de hoy a los centros educativos. Y han orientado al señor Genri Santo de que compremos todos los que se requieren, desde manita limpia, jabón, trabajar en la higiene de los centros, habilitar todo lo que sea necesario, y desde la dirección administrativa del Ministerio de Educación, también nos estarán dando apoyo para otras necesidades que puedan surgir con relación a los elementos básicos de prevención que se necesiten. ¿Sabe usted si algunos centros han empezado a comprar ya estos sustencilios, y en caso, ¿cuál la sirve el centro? Nosotros, en el día de hoy, porque los centros estaban esperando que se le transfieran los recursos, correspondiente a la primera del año 2020. Estos recursos, yo como ya le informé, cayeron ayer en la tarde a las cuentas de los distritos, y a las cuentas de algunos centros que reciben el dinero de manera directa, porque tienen su propio RNC, en ese sentido, es a partir de hoy, de que se estarán trabajando las orientaciones, y si ya algún centro, de manera particular, como algunos tenían fondo, han hecho la compra, ellos son autónomos en ese sentido, no tienen que comunicarnos a nosotros, por lo que así, de manera puntual, no te podría decir quién lo compró, pero sí, a partir de hoy, tendremos un control de todo el gasto que tengan, porque la transferencia llegó ayer en la tarde. Bien, escucharon las declaraciones de Mariel Santos, directora del Distrito Educativo 07. Nosotros, por supuesto, estaremos a la expectativa de todo lo que pueda acontecer en esta provincia de Duarte y en todo el país, porque donde esté la noticia, ahí estaremos con el fin de mantenerlo bien informado. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. De mañana.